Se conocieron los convocados de la Selección Colombia, pero el gran ausente es Miguel Ángel Borja. Néstor Lorenzo sigue llamando a Rafael Santos Borré, lo mantiene en la convocatoria y acá una comparación entre Santos Borré, cómo le da una selección, donde ha aparecido 30 veces, 5 goles, para una media goleadora del punto 16. Y Miguel Ángel Borja en 27 partidos, 8 goles, 2 asistencias, para una media goleadora de punto 29. Ahora con clubes, Rafael Santos Borré, 19 juegos, 4 goles, punto 21. La media goleadora y Miguel Ángel Borja en 24 partidos, 17 goles, 2 asistencias, para una media goleadora del punto 70. Y este año en 2024 lleva 11 goles en 11 partidos. Realmente no se sabe el por qué no se convoca a Miguel Ángel Borja, que es hoy por hoy quizás la mejor opción que tiene Colombia en su delantera. Aparte de estar dulce con el gol, también llegó a 200 goles en su carrera profesional. Realmente la polémica de los convocados a la selección Colombia, ustedes que hubiesen hecho, ¿lo convocaban o no hubiesen convocado al Colibrí?